Hola, Piscis. Hoy es sábado 6 de julio de 2019 y tu signo es intenso, psíquico y apasionado. Ahora, en esta etapa y a medida que la luna avance, sentirás cada vez más inspiración, más seguridad en ti mismo o en ti misma. Estarás comprendiendo muchas cosas que hasta ahora no entendías y ese conocimiento te servirá a la hora de tomar buenas decisiones sentimentales. La onda de energía que te envuelve es formidable y te proyecta a hacer nuevas tareas, a cometer empresas distintas y proyectarte de una forma concreta hacia adelante. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud hay una onda de recuperación para los piscianos que padezcáis de trastornos metabólicos, como pueden ser problemas de tiroides o de otras glándulas endocrinas. Las posiciones astrales de hoy auguran una recuperación fantástica. En cuanto al trabajo, vete preparando para una grata sorpresa laboral, ya que lo que llevas pidiendo desde hace tiempo se va a materializar en el momento menos pensado, realmente cuando más lo necesites. Un buen ciclo para los que estéis buscando empleo o una posición mejor a nivel laboral. En cuanto al dinero, mañana domingo la luna estará en un punto muy interesante y con ese movimiento se activan tus intuiciones, premoniciones y sexto sentido. Así que si tienes algún sueño, alguna revelación, clarividencia o simplemente sientes que debes ir por un camino, no lo descartes porque hay fortuna y oportunidades en ello. En cuanto al amor, este fin de semana notarás lo bien que te sientes junto a esa persona que hasta ahora está a tu lado. Si tienes pareja, descubrirás nuevos matices sentimentales que te inspirarán a hacer algo distinto, divertido y hermoso durante estos días, los que marcarán de forma indeleble el resto de tu etapa emocional. Así que disfrútalo y poténcialo. Si estás soltero o soltera, te sentirás buscado o buscada por todos, así que podrás elegir muy bien la pareja sentimental que te conviene durante este ciclo astral que está comenzando y por lo tanto te sentirás pues eso, observado, observada. Así que si estás en tu época más sociable, probablemente renueves círculo social, amistades nuevas, gente que te pueda aportar valores distintos y entre ellos alguien especial. A nivel energético, hoy tu energía está moderada, estable y tranquila, todo estará perfecto. La situación positiva que tienes que potenciar es el nivel de percepción interna propio de tu signo que te ayuda a encontrar soluciones en los momentos más complejos. En negativo, lo que tienes que evitar es dejarte llevar por suposiciones y apariencias en lugar de por hechos y evidencias. Y cuidado con la falta de objetividad y andar con la cabeza y los pies en las nubes. Ten cuidado con eso, pistis. En cuanto a los estudiantes, hoy va a ser un día bastante neutral. Significa que no vas a hacer grandes esfuerzos, pero lo poco que hagas o lo mucho que hagas va a ser bien recibido. Por lo tanto, no vas a tener ningún problema en absoluto. Va a estar todo perfecto. Así que en general estarás muy bien para estudiar. Y por último, en las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de cáncer tienes un día estable, con muchos propósitos familiares y sociales, cosas que podéis reforzar en común. En segundo lugar, con personas del signo de Aries tienes fortaleza, emprendimiento, liderazgo, decisión. Digamos que esas cualidades puede transmitir telas. Y en tercer lugar, con personas del signo de acuario tienes un día estable, tranquilo, incluso un poco melancólico pero en positivo, como recordando tiempos felices entre los dos si le conoces desde hace tiempo. En negativo, puedes tener algún tipo de desilusión o distanciamiento con alguien del signo de Sagitario, pero ya sabes que solamente es por hoy y solo si discutes. Suscríbete a este nuestro canal de YouTube si quieres seguir recibiendo tu predicción gratis todos los días. Dale like o pulgar arriba a este vídeo y escríbeme abajo en los comentarios cuál es tu mayor deseo que quieras que te ayude a potenciar con mis oraciones diarias. Sin más, disfruta de tu excelente día, piscis. Hasta mañana.